A dos amigos, ¿no? Primero al querido amigo Gustavo Silvestre. Gatito querido, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le vas, compañeros? Un gusto de comenzar hoy y de compartir este momento para hacer un resumen, ¿no? De lo que han hecho ustedes, de lo que se viene. Y bueno, tenerlo también ya incorporado al querido Víctor Hugo, ¿eh? Acá lo quieren saludar todos los compañeros a Víctor Hugo. Claro, yo lo estoy viendo. Hay una cola de compañeros del diario que te quieren saludar. Víctor, en lo personal, un abrazo enorme. Lo contento que estoy, que estés bien, la verdad. Nos emocionamos mucho cuando vimos las imágenes tuyas con Lautaro. Un abrazo gigante, Víctor Hugo. ¿En la distancia o un buen codazo, como se dí en la jerga? Ha sido extraordinario lo que has hecho, Antonio. No solo en lo profesional, junto a Agustina y todo el equipo, manteniendo el diario en una situación de verdadero privilegio, sino también en lo humano, teniéndome siempre en cuenta, recordándome en todo momento. Ha sido muy gratificante. Lo saludo también a Gustavo. Los comentarios, la cantidad de personas que me hablaron del contacto que tuvimos anoche, en minuto uno, estaba mirando la planilla de los invitados para esta noche. Es ciertamente impresionante. Y sobre todo... Víctor Hugo, para terminar, de una vez usted, anoche puso el punto exacto sobre la mentira de los medios del periodismo de guerra y de los opositores. Y la verdad que hoy hay una muy buena noticia para los argentinos que enseguidita vamos a rescatar con la ministra Carla Bisotti, porque finalmente van a llegar 4 millones de las dosis de AstraZeneca. Se viene un anuncio muy importante sobre la Sputnik, la fabricación en la Argentina. Así que la verdad, para los que dicen que faltan vacunas en la Argentina, otra vez la realidad les va a dar un cachetazo tremendo. La forma en que se lanzaron desde hace mucho tiempo con las vacunas, cuando nilgan el gobierno, que había mencionado muchas más de las que llegaron, hay que tener en cuenta que simplemente no cumplieron los otros cuando el gobierno hablaba de los contratos que había firmado. Y contra esto se da algo, Antonio, Gustavo y todos, así en la mesa, Agustina, algo muy doloroso. Estaba leyendo un posteo que hizo un muchacho de 27 años, docente de Mar del Plata, que murió, hablándole a muchos amigos, evidentemente, y pocos días antes de morir, escribió algo que dice ojalá muchos de mis contactos que creen en la estúpida ficción de la nueva presencialidad montada para aplacar a los medios, que no paran porque son criminales de la peor calaña, se les caiga esa fachada y puedan ver la realidad. Si sus hijos van a las escuelas privadas, piensen en los que vamos a las públicas, algunos sin siquiera aulas ventiladas, según el protocolo. Si viajas en el auto, tranquilo, pensá en quienes van en colectivo. Es decir, es una larga forma de criticar el comportamiento de los medios de comunicación, lo que usted llama, Gustavo, todas las noches el periodismo de guerra, nosotros también damos nuestro combate, y es sumamente penoso ese tipo de comportamiento. Y en paralelo, es buenísimo poder contar entonces, esta noche con Carla Bisotti, eso que habla de millones de vacunas, que al mismo tiempo son cada una de esas millones de esperanzas. Estamos saliendo a flote sin ningún tipo de dudas, por más que esto los haga temblar a quienes ven como negativo que el país va a salir adelante y salvar vidas argentinas. ¿Vos sabés lo más peligroso para mí, Víctor Hugo Gato? Es que son discursos muy antidemocráticos, porque lo peor es que hablan tanto de república con un discurso antidemocrático, que realmente uno pensaba, después del 83 hasta ahora, con lo que costó construir la democracia, que aparecen estos discursos antidemocráticos donde un colega cierra por un país más republicano sin kirchnerismo y sin corrupción. Me hace recordar mucho la proscripción del peronismo, una locura. Bueno, eso es lo que buscan, eso es lo que han buscado. ¿Qué decías, Víctor Hugo? Que el ataque es contra la democracia, no solamente contra el gobierno, lo que no quieren es la democracia, porque la democracia es la que va a determinar que el pueblo pueda salvarse de las élites dominantes. Ya una vez cayó la trampa, le hicieron millones de trampas, fue terrible lo que sucedió antes de las elecciones de 2015. No estoy seguro que ahora tiene que haber aprendido, el pueblo es pueblo, que los ricos, que la clase media alta, que la ciudad de Buenos Aires sea de derecha y vote derecha. A mí me parece casi comprensible. Lo que nunca podría entender es que los obreros se traicionen y se den un balazo en el pie. Como eso no ocurre, como eso no va a suceder, piensan ellos otra vez, tienen que debilitar la democracia. Hemos escuchado hablar de más autoritarismo, por favor, garrote, palo... Formatear la democracia, ¿no? Formatearla, claro. Formatear la democracia en modo autoritario. Pero eso son francesas antidemocráticas, antirepublicanas. Sí, y es penoso ese comportamiento de los medios. Todos los días, todos los días ustedes mostraban ayer lo que había sucedido en la nación más. que es algo que es irreparable, porque el daño que se estaba haciendo en ese momento, a ellos los miran millones de personas también. Como por suerte, nosotros tenemos una gran audiencia. Pero esa gente, ya no sabe qué pasó después, qué era mentira lo de la fotografía del avión, etc. El daño que intentaba hacer la nación más, lo consiguió. Después de ese daño, es irreparable. Por más que haya aclaraciones como las que tengo entendido, hoy ha hecho algún periodista. Sí, pero el daño... Es muy duro lo que hay. Es verdad eso, Víctor Hugo. Buscan hacer el daño, meten la mentira, meten la feiñú y el daño queda. Después se dicen serios y responsables. Recién, mientras estábamos en la preproducción, estábamos con los compañeros haciendo la preproducción y ya nos reíamos. Veíamos a Patricia Bullrich en un canal colega diciendo muy suelta de cuerpo, la gran mentirosa, que Ginés se había robado 14 millones de vacunas. ¿14 millones? Claro, cuando han llegado 12 millones de vacunas a la Argentina. Nadie le dice, nadie le rectifica, nadie le pone un, pero no, eso no es verdad. Las mentiras que dicen diariamente pasan y muchos son blanqueados automáticamente por estos medios. Es muy triste lo que está pasando y peligroso, peligroso en la Argentina. Sí. Le dijeron, se arrepiente de haber hablado del envenenamiento. Dijo, yo no dije eso. Y ahí quedó. No importó. No, señor, usted sí lo dijo. Si el fiscal Marijuan tuvo que sacar un fallo diciendo que no había delito de envenenamiento, es decir, la denuncia claramente decía la palabra envenenamiento, además de lo que usted dijo en los medios. Y quedó así. Entonces ellos se van sintiendo impunes porque nunca hay una repregunta, porque nunca hay una manera de decirles, basta, nosotros podemos blindar, ser cómplices y todo lo demás, pero no quedar mal frente a la gente. Un periodista que sobrelleva esa desmentida de Carrío está jugando hasta contra él mismo. Aparece Arieto y dice que estamos rumbo al comunismo, al peor comunismo. Tichetto que dice que se está terminando la libertad en nombre de los poderes que está pidiendo el Poder Ejecutivo para manejar esta etapa. En Alemania, como bien decía Gustavo anoche, en Alemania a Merkel no dudaron. Sí, señora, por supuesto. Vamos a tratar en la pandemia de que usted tenga la posibilidad de poner el freno de mano. Bueno, así se llama la ley, ley freno de mano. Estamos buscando algo parecido en la Argentina y todo es darle contra. Aparece la oposición, pero siempre antes. El que da la manija, el que pone los títulos, el que crea la conciencia, el que capta la subjetividad de mucha gente son los medios. Apareció Clarín en este caso, hablando de los superpoderes. En su canal 25 veces por día y la tapa de los diarios. Y la gente cree que efectivamente están buscando algo que termine siendo autoritario y lo que se quiere es salvar vidas argentinas y decir, taxativamente, si tenemos 100 casos en 100.000 habitantes, por ejemplo, se toman tales y cuales medidas. En el lugar donde haya un exceso de contagios se va a tomar tal medida. Es lo que hacen en Alemania. ¿Por qué no dicen que en Alemania falta la libertad? No se animan a hacer más tantos disparates. El último que nace, Gato, Víctor Hugo, si acá Alberto Fernández hubiera hecho lo que hizo en Inglaterra el primer ministro, se suspendió la Navidad. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Acá te hubieran montado, no sé, una... Un Papá Noel gigante caminando por la calle con Patricia Bull disfrazada de reno. O sea, sería una locura. Pero hay además de este tema, vacunas, las mentiras que... Bueno, la realidad se encarga todos los días de hacerlo. Ahora enseguida nos vamos a meter, anoche empezamos con otro tema que nos debe preocupar y que el gobierno tiene que estar en alerta, porque ahora vienen para perjudicar al gobierno y a los argentinos con este tema, que es el precio de los alimentos. Anoche Peretti, muy bien, planteando las cosas como son. Hoy lo vamos a tener a Daniel Arroyo. Esta mañana, enseguida David Cufré va a presentar un informe, porque ya esta semana tiene que empezar la ley de góndolas, que es muy importante a funcionar. Bueno, ya hay algunos supermercados que se oponen. Esta mañana hablábamos con el dueño de una cooperativa, una PYME Láctea, Shatasto, que vende el litro de leche a los supermercados, se los está ofreciendo a 44 pesos. ¿Y no lo agarran? No, le mandó a dos grandes cadenas de supermercados, no tuvo respuesta. No tuvo respuesta. Pero Gato, porque las heladeras... Empiezan a boicotear a la ley de góndolas. Gato, porque las heladeras que utiliza el supermercado son de una marca. Bueno, está bien, pero empiezan a boicotear la ley de góndolas. Esto hay que denunciarlo y el gobierno no tiene que ser ingenuo. El gobierno tiene que empezar a controlar. La leche Shatasto, que es de una muy buena calidad, puede ser vendida al público a 56, 60 pesos. Con un lindo margen de ganancia, te digo. Un litro, pero bueno. Un buen margen de ganancia, 15 pesos. Bueno, otra de las leches que está, Apóstoles, la vende, la compro yo, 60 pesos. Pues bien, los señores de los supermercados no responden. Empiezan a boicotear. Por el lobby, Gato, es como Pfizer. Acá hay un lobby infernal. Pero acá hay que estar, el consumidor tiene que estar muy vigilante en este aspecto y hacer cumplir la ley de góndolas. Y denunciar, y el gobierno tiene que perder ingenuidad. Y tiene que penar a aquel que no cumple. Pero penalizarlo de verdad, Víctor Hugo, no. Porque es el caballito de batalla para este año. Ese y el tema vinculado a lo que pueda fallar en materia de seguridad. Y son los dos elementos que van a utilizar, porque a los otros se les han caído pedazos. Cuando la gente esté vacunada, todo esto que va a ser noticia ahora, dentro de un ratito con Gustavo y la ministra Bisotti, es algo que resulta ya de por sí esperanzador. Pero además algo seguro y firme que va a suceder en la Argentina. Se van a quedar ya en el tiempo con la presencialidad, esta discusión que tenemos. Olvidaremos, una vez más, los desastres de la Corte Suprema de Justicia. Pero ellos van a tener la chance de ir contra la inflación. Y esa es una realidad tangible para la gente. Por lo tanto, el gobierno tiene dos responsabilidades. Primero, hacer que la inflación baje, contenerla, y defender el papel del gobierno, y sobre todo, más que Alberto Fernández y su responsabilidad, tienen que defender la democracia. La democracia es atacada, es vulnerable, cuando se le dan elementos en los cuales puedan captar esto, seducir a aquellos que de ninguna manera le pueden pertenecer a un gobierno de derecha. Porque esos gobiernos de derecha le pegan y los matan. El neoliberalismo es así. Vemos lo que pasa en Colombia. Hemos visto lo que sucedía en los tiempos del gobierno de Macri, en la República Argentina. Yo creo que hemos aprendido lo suficiente. Pero igual hay que reforzar de todas las maneras este tipo de luchas, por ejemplo, contra la inflación, para que no se lleven por delante, no tanto al gobierno, por supuesto que tiene el derecho de defenderse, sino fundamentalmente el tipo de democracia que tenemos. Esa que ataca Morales Solá, con las mentiras que denunciaba el otro día Gustavo, con esa nota increíble, jugando por Pfizer, como si nadie se diera cuenta de los intereses económicos que los están dominando permanentemente. O esto que hemos vivido en las últimas horas sobre las fake news y todo eso. Todos son ataques contra la democracia. Víctor Hugo, yo te despedimos, te mando un abrazo gigante. Es un gusto estar acá en tu programa. Y te lo vamos a cuidar lo mejor que podemos, como siempre. Y todos los días con este pase que va a ser un gusto compartirlo con ustedes. Para mí también, la verdad. Un abrazo grande. Abrazo. Adelante, nos vemos cuando quieran. Hasta mañana. Hasta mañana, Antonio. Hasta mañana, Aéctito. Aquí arranca, señoras y señores.